Nos presentan en este problema el caso de dos cuerpos A y B que distan entre sí 200 metros. Vamos a dibujarlo. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto B, que distan entre sí 200 metros. Y salen simultáneamente uno en cuanto de otro. El que sale de A tiene una velocidad inicial de 5 metros partido por segundo. Y tiene además, tiene una velocidad inicial y se dirige con una aceleración de 1 metro partido por segundo. Por lo tanto se trata de un movimiento uniformemente acelerado. Mientras que el que sale de B sale hacia A con una velocidad constante de 12 metros partido por segundo. Nos piden aquí que calculemos las ecuaciones de ambos, pero referidos a un mismo punto de referencia. En este caso vamos a considerar el punto A. Vamos a ver, esto es fácil de entender porque vamos a llamar x u A la distancia que recorre el punto A desde que sale en un tiempo T. Entonces, al cabo de un tiempo T, ese cuerpo A habrá desplazado hacia la derecha y habrá recorrido una distancia x u A, que es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración que lleva por el tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial vale 5, sería 5T, la aceleración vale 1, pues sería más T al cuadrado partido por 2. Esa es la distancia que recorre el punto A en un tiempo T. Y ahora vamos a llamar x sub B no a la distancia que recorre B, que sería esta trazada con línea verde, sino, vamos a llamar x sub B a la distancia que separa en un instante determinado el cuerpo B del origen A. Entonces, inicialmente se encuentra a 200, inicialmente, o si acaso lo escribimos primero con letra y después con valor numérico, sería el valor que tenemos inicialmente menos lo que se desplaza hacia la izquierda. Esa línea verde que se desplaza hacia la izquierda es igual a la velocidad por el tiempo. Luego habría que quitarle aquí velocidad por tiempo. Es decir, cuando ha recorrido una distancia VT hacia la izquierda, se encuentra del origen A a una distancia, en este caso, que será 200 menos velocidad por tiempo, menos 12T, que es lo que ha recorrido desde que sale hacia la izquierda. Entonces, ya tenemos las dos ecuaciones de posición, ya tenemos las dos ecuaciones de posición con relación a un mismo punto A, tanto de A como de B. Si eso lo entendemos, el problema ya está, es muy sencillo, porque se encuentran, se encuentran cuando las dos posiciones con relación al origen es la misma. Se encuentran cuando XUA coincide con XUD, porque cada una de ellas es la distancia con relación al punto A. Entonces, basta con igualar estas dos ecuaciones, 5T más T al cuadrado partido por 2, igualarla a 200 menos 12T. Si quitamos denominadores y resolvemos, tendríamos 10T más T al cuadrado igual a 400 menos 24T. menos 24T. Si nos atrevamos todo el primer miembro, tendríamos que resolver la ecuación T al cuadrado más 34T menos 400 igual a 0. Una ecuación que cuando la resolvamos nos va a dar lo siguiente. Nos va a dar T igual a menos B más menos la raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sería menos por menos más 4 por 400 1.600 1.600 y todo ello partido por dos veces A. Si resolvemos este sistema nos van a dar dos soluciones. Una de 9,25 segundos que es válida y otra que es negativa y se desecha por no tener sentido físico. Así que podemos decir que los dos cuerpos se van a encontrar cuando transcurra 9,25 desde que empieza el movimiento. Si además nos piden que en qué punto se cruzan es decir a qué distancia de A pues nos da lo mismo para el apartado B calcular X sub A que X sub B da lo mismo. Si hacemos para B nos va a dar 200 menos la velocidad que era 12 por el tiempo que se está moviendo 9,25 y cuando hagamos eso nos va a dar que el choque o el encuentro tiene lugar a 89 metros del origen A del origen A y por último nos dicen que dibujemos las gráficas velocidad tiempo y espacio tiempo para ambos móviles en la misma gráfica. Entonces tendríamos lo siguiente si queremos representar el módulo de la velocidad frente al tiempo veremos que hay una velocidad constante que es la de B que sale con un valor de 12 y hay otra velocidad que parte de 5 que es la de A y va aumentando con una pendiente puesto que es un movimiento acelerado hasta que supera luego la B y por lo tanto lo alcanza. Si en vez de calcular el módulo de velocidad tuviéramos que trabajar con la velocidad solamente tendríamos que tener en cuenta que la velocidad que va hacia la izquierda sería negativa esta sería la velocidad del cuerpo B y la de A sería exactamente igual a la que hemos visto antes. Una sería el módulo de V y otra sería con su sentido. Y por último si queremos representar la gráfica espacio-tiempo encontramos que el cuerpo B parte de 200 parte de 200 hacia la izquierda por lo tanto va disminuyendo su velocidad su velocidad no, perdón su distancia al origen va disminuyendo mientras que este es el cuerpo B mientras que el cuerpo A sale del origen con un movimiento acelerado sería cuerpo A en el punto donde se encuentran sería para T igual a 9,25 y en el instante en el que se encuentran se encontraría a 89 metros del origen y con esto este problema quedaría terminado. y lo que se encuentran es